¿Dónde estabas? ¿Por ahí? ¿Qué modelo es tu coche? Es un suro ¿Más o menos sabes cómo es el de tu vida? ¿Te ves tan cabecito? Vamos Solo necesito la pieza ¿Qué? ¿Más o menos Shaolin? Muy importante ¿Vale a darle una vuelta? ¿Se da uno? Un millón de millones Oye, ¿y la pieza? ¿Crees que algo es imposible? Tú lo harás imposible Un, dos, tres, cuatro, cinco Y me gusta Y me encanta El sexo sin amor El sexo sin amor El sexo sin amor Para, 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 para ¡Traquí! 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 ¡Gracias!